Música Hermanos, hoy es un día vocacional y yo invito a todos los que quieran hacerse carmelitas descalzos pero no voy a ser egoísta todos los que quieran ser de otras comunidades bienvenidos todos los que quieran ser sacerdotes diosesanos, bienvenidos todas las mujeres que quieran entregarse a la vida apostólica en una comunidad religiosa o a la vida de clausura ¿Quién quiere ser Clarisa? Concepcionista Visitandina Carmelita Descalza Yo hablo de mi comunidad porque es lo que conozco y conozco a los franciscanos concretamente a los terciarios capuchinos allí hice mis primeros pasos como religioso y amo a esa comunidad la amo con el alma ¿Cuántos quieren entregar la vida cuidando a los jóvenes que están en peligro? a los jóvenes que no han tenido ni papá ni mamá o que han sufrido tanto la violencia de las calles eso es lo que ellos hacen y hablo de mis carmelitas de la experiencia contemplativa y fraterna que vivimos nosotros puedo decir que soy un hombre feliz y cuando veo a mis seminaristas acá en el filosofado veo hombres felices y cuando veo a mis sacerdotes mis hermanos los veo felices no hay nada mejor que hacer estos tres votos y entregarle la vida entera a mi Señor y estar todos los días más enamorado de Cristo levanten la mano quienes quieren entregar la vida en el sacerdocio y en la vida religiosa este es el cielo en la tierra pues bien vamos con el evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23 en cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y cuando salió el demonio el mudo pudo hablar y toda la gente quedó maravillada pero algunos decían que expulsaba a los demonios porque tenía un pacto con el jefe de los demonios Belzebú otros en cambio para ponerlo a prueba le exigían un milagro que viniera del cielo Jesús leyendo sus pensamientos les dijo toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra si también Satanás admite esta división interna ¿cómo podrá mantener su dominio? no existe pues el tal pacto con Belzebú para expulsar los demonios además si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar a los demonios vuestros exorcistas ¿con quién tienen pacto? en ellos en eso mismos perdón en eso ellos mismos serán vuestros jueces queda claro pues que yo expulso los demonios con el poder de Dios y eso muestra que él que él ha venido a reinar sobre nosotros mientras el valiente guarde bien armado su vivienda está seguro todo lo que tiene pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama palabra del Señor oh Dios que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra por nuestro Señor hermanos no me calumnien al Señor eso sería lo que dice él el día de hoy no me calumnien no digan precisamente lo contrario de mí no destruyan lo que estoy haciendo el Señor también estaría hablando en nombre de muchos que en este momento son calumniados yo pienso ¿cuántos están calumniando al Papa? diciendo las peores andeses diciéndole a anticristo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué habla de la misericordia de Dios? porque habla del Padre misericordioso por eso es el anticristo ¿cuántas veces han sido calumniados sacerdotes que lo único que han tratado es de hacer cercano a Dios y hacernos caer en la cuenta que el primero que se sentaba el primero que se sentaba con los pecadores era Jesús mismo se sentaba a comer con ellos porque quería rescatarlos porque ellos tienen necesidad de médico los enfermos tienen necesidad de médico así también hombres y mujeres que estamos con el evangelio en los labios y en el corazón vamos y sentémonos con los pecadores no para decirles bravo muy bien lo que haces muy bien no para decirles Dios te ama y te quiere distinto te quiere cambiar te quiere transformar por Dios abran las puertas salgan de las cuevas decía el Papa abran camino para que muchos pecadores escuchen que Dios los ama y que Dios puede entrar en esas vidas y cambiarlos eso es la verdad del evangelio no me calumnien a Jesucristo no me calumnien al Papa no me calumnien a los hijos de Dios que están tratando de sembrar a Dios en las calles y allí donde nadie dice Dios buenos días Señor Jesús un nuevo día que me regalas gracias con toda la fuerza de que soy capaz gracias por este nuevo amanecer gracias por este nuevo empezar gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo con alegría restrenada con ilusión nueva me da seguridad el saber que tú estás a mi lado en mi familia en mis amigos en la gente con la que me voy a encontrar en mi propia persona te ofrezco mi trabajo de este día que mi esfuerzo sea fecundo sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor Señor que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura buenos días Señor un nuevo día que me regalas es que como a alguien se le ocurre decir que Jesús hace lo que hace en nombre de Belzebú como a alguien se le ocurre decir que la misericordia es escandalosa como alguien se atreve a decir que los curas lo único que tenemos que hablar es del castigo divino y del infierno ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? los curas tenemos que hablar los religiosos tenemos que hablar de una sola cosa del amor misericordioso de Dios no alcahueta misericordioso que abraza al pecador que se va y se sienta en la mesa de los pecadores y les dice yo los quiero sanos saqueo esta noche me voy a quedar en tu casa no le dijo conviértete a ver si me quedo en tu casa no me quedo en tu casa y después de que se sintió amado él le dijo voy a reparar todo el mal que hice eso es lo que hay que hacer así tenemos que ser los cristianos vengan todos los pecadores vengan todos los que tienen su vida vuelta pedazos que Cristo tiene una nueva propuesta para ustedes cambiarlos desde adentro volverlos a crear transformarlos en seres radiantes de luz que puedan reparar todo el mal que han hecho y se vuelvan personas santas porque Cristo los cambió sí maestro te doy todo lo que soy para que sigas amando la lucha por la justicia entre en esta en esta igualdad con rostros que acariciar con personas que nos duelen desde adentro ayúdanos a ir a todos los rincones donde están los desahuciados los que todo el mundo odia los pecadores frailes monjas sacerdotes religiosos religiosas metidos con aquellos que todo el mundo considera lo peor la basura sacando tesoros de esos que llaman la basura y mostrándoles que Cristo los está cambiando por dentro y haciendo maravillosos cristianos laicos comprometidos con los que más han sido pecadores para cambiarles el corazón para entregarles un tesoro Jesucristo vengan todos los que tienen hambre de almas todos los que tienen hambre de almas nuevas para Jesús vengan y háganse religiosos con nosotros háganse laicos comprometidos e incendiemos el mundo de Dios entremos a las cloacas del mundo y digámosle a todos los desahuciados a todos los pecadores es mentira el pecado no tiene la última palabra sobre ti y tú vas a cambiar porque Cristo está dentro de ti cambiándote vamos vamos juntos vamos con Cristo háganse religiosos vale la pena Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo